La propuesta para el 2022 va a seguir, por supuesto, profundizando las líneas que ya vienen muy marcadas en el municipio de General Roca. Una de ellas es una fuerte impronta en la obra pública, que es transformadora, que es generadora de, por supuesto, de fuentes de trabajo y de mejora de calidad de vida. Vamos a seguir incrementando la política habitacional del municipio de General Roca. Vamos, como pasó ayer, los primeros 10 beneficiarios de Mi Casa a Mi Sueño, que por supuesto van a continuar. Este año tenemos un total de 40 y vamos a volver el año que viene con más de ello. Tenemos, por supuesto, ya el compromiso para más viviendas en nuestra ciudad. El Gobierno Nacional nos confirmó que, aparte de las 62, de la reactivación de las 62 viviendas, se suman ahora un paquete de 196 viviendas más, es decir, un total de 258 viviendas para General Roca, que en cada uno de mis viajes a Buenos Aires, en cada una de las visitas al Ministro de Vivienda de Nación, por supuesto que es un tema que siempre poníamos en agenda y que la verdad que nos llena de alegría que podamos avanzar con este enorme beneficio para más roquenses, para más vecinas y vecinos. Obras, como dijimos antes, de gas, de agua, de electrificación en los barrios. Tenemos también obras de infraestructura muy importantes, como son bicisendas, la bicisenda de la Ruta 6 y la bicisenda del Canalito y la calle Gelonch. Bicisendas que implican, por supuesto, seguir profundizando una mejor y más sustentable transitibilidad de la ciudad, pero también seguir fomentando ese perfil deportivo que tiene la ciudad. Un presupuesto que nos llena de alegría, porque a pesar del contexto de la pandemia, podemos seguir llevando adelante obras de infraestructura importantes para la ciudad, obras necesarias y, por supuesto, con la fuerte impronta del acompañamiento del Gobierno Nacional en cada una de estas obras, como dije antes, obras majestuosas, millonarias, que serían imposibles solamente para un municipio llevarlas adelante y que siempre cuentan con el necesario acompañamiento del Gobierno Nacional, que en este caso lo tenemos y que con ese perfil tremendamente federal que tiene, no solamente lo tiene la ciudad de General Roca, sino todos los municipios de Reino Negro, así que vale la pena destacarlo.